¡Abre el corazón, si vende en el hogar! ¡Dejo ver mi luz como las olas del mar! Reclamo aquí, estas tierras y todas las surrecadas en nombre de su majestad, el rey de Inglaterra. ¡Lo siento, tengo que irme! ¡Cierra! ¡Tiene el abismo! ¡Aquí! ¡El mismo juego! ¡Muy bien! ¡Aquí allá mismo! ¡Uuuh! ¡Me echó! ¡No! ¡Si le matáis, tenéis que matarme a mí también! ¡Abre el corazón y lo entenderás! ¡Deja que te inunden con las olas del mar! ¡Abre el corazón y lo entenderás! ¡Tenemos provisiones hasta que pase el invierno! ¡Abre el corazón y lo entenderás! ¡Abre el corazón y lo entenderás! ¡Abre el corazón y lo entenderás! ¡Esto es suушки! ¡Yale, no ráOM, y lo entenderás! ¡Yale y dale, 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 marido! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video